El paso inexorable del tiempo sacudió hoy al presidente saliente del país, al presidente saliente de México, Felipe Calderón. En la que fue su última aparición pública, la inauguración de un parque bicentenario en la capital del país, el mandatario aprovechó para reiterar su despedida de los mexicanos, a quienes agradeció su apoyo y comprensión. Con voz fuerte y a veces odiosante, Calderón agradeció a todos los servidores públicos, particularmente a los soldados, su entrega por el país. Mi gratitud también permanente para todos los que arriesgaron y desde luego para los que dieron la vida por proteger a los mexicanos y a los mexicanos. Felipe Calderón, quien se viene a los Estados Unidos para trabajar en Harvard, tuvo un agradecimiento sensible para su esposa Margarita Zavala y sus hijos.